Usted y yo somos vallameses, porque yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural, y los dos somos hijos de la verdad de la naturaleza. Así escribe Martí a Fernando Figueredo Zocarrás, quien aunque nació en Puerto Príncipe Camagüey, vivió su niñez en Bayamo. Bien conocía Martí la historia epopéyica de esta región, al punto de identificarse con la villa y sus hijos, por el papel preponderante que tuvieron en la contienda de 1868 y el apoyo inestimable al proyecto revolucionario desde la emigración para hacer de Cuba una patria libre. De ahí que la ciudad de Bayamo y sus próceres estén presentes en más de 274 referencias en los escritos del héroe nacional de Cuba. Su primera fuente de información sobre esta región fue la prensa colonialista española. Además, durante el destierro entabló amistad con vallameses y profundizó sus reflexiones. Y ya en su madurez intelectual, esta tierra fecunda y su ejemplo ocuparon un lugar privilegiado en la prédica que efectuó para reiniciar la guerra. Su última cita a Quislas de Bayamo data del 7 de mayo de 1895, al valorar los alzamientos en diversas regiones de Cuba. Sobre el estado de la guerra escribió satisfecho, Se pelea mucho en Bayamo. Y así es aún, se sigue peleando en esta tierra, aunque desde otros frentes, defendiendo las ideas del apóstol, siguiendo sus enseñanzas, Enarbolando todos la misma e intacta alma, intrépida y natural. Maestro de nada altura, amoroso escritor, relumbra junto a plenor, tu presencia y tu figura. Relumbra junto a plenor, tu presencia y tu figura. Esta presencia que alumbró, esta presencia que alumbró, esta presencia que alumbró. Desde Gran Máser y Amarías Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Immortal!